¡Cris Condamé! Bueno, quiero arrancar primero pidiendo un... Diciéndole, dedicándole un feliz día de la madre atrasado a la mamá de Stifler, que vino esta noche. No, en serio, Vicky Rudnick es como si hubiese tenido un hijo, la bomba tucumana, con Vicente Billoni de 100% lucha. Bueno, Darío, quiero avisarte primero que tengas cuidado porque está Fiorella Ita en el público y con ese pelo parecés una lesbiana en anabólicos. Yo creo que ahora te casaste con Pablo, el rolinga. Sí. Eso hace que después de que no mañón se hace el peor lugar donde pueda acabar un rolinga. Pregunta para la producción primero. Si Ana Feinberg está acá, ¿quién está volanteando en la puerta? No. ¿Saben en qué se parece Juliana Aguada y Vicky Rudnick? Todos se hicieron conocidas por poner a trabajar a menores de edad. Y esto es un secreto, pero estuve tomando clases de teatro con Darío Orsi y si me permiten, voy a hacer una interpretación. ¡Oh, la soy Darío Orsi! Todos mis personajes son iguales, una peluca distinta. Vean qué mal que le está yendo a Agustín Aguilar en la comedia, ¿no? Que todavía no le dieron el alta de maternidad. Igual está acá porque necesita los 2.500 pesos. Bueno, no es que necesita. Le dijeron, ¿qué preferís? ¿Amamantar a tu bebé? ¿O 2.500 para comprar droga? Y está acá. Bueno, muy bien la producción. Dando un cupo para Lizzie Tagliani esta noche. Darío Orsi es como el Joker. Un comediante pedorro que igual al final lo sigue un montón de gente. Agustín Aguilar se sorprendió cuando se enteró que estaba embarazada porque ella consumía las pastillas diariamente. Lo que nadie le avisó es que las pastillas de las fiestas electrónicas no son anticonceptivas. De hecho, su hijo nació pesando como 6 kilos. Pero porque nació abrazado a dos bolsas de merca que se escondió Cristina Aguilar cruzando la frontera. A Darío Orsi le decimos colegio secundario porque después de los 17 años su contenido ya no le interesa a nadie. Pau Farías se fue de gira por, permiso, Chile, Colombia, Brasil, México, Perú y parece que fue lo peor que le pasó al continente después de la llegada de Colón. Agustín Aguilar a veces va a actuar a Uruguay y allá le va muy bien, le va muy bien la verdad, mejor que acá. Y entiendo por qué. Entiendo por qué porque la comedia de Agustín Aguilar es como el mejor rock uruguayo, no te va a gustar. Mike Chowey se fue, se dejó. La otra vez me recomendaste nombres para ponerle a mi show. Ahora yo te recomiendo uno para Zanata que es Arbolito de Navidad Pelado porque le falta la estrella, le faltan las pelotas y solo quedó la madera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!